Y bien amigos, muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tu revista familiar. Hoy contamos con un equipo completamente deportivo, ya me encanta, me siento en la cancha del básquetbol y es que estoy con unos coach que nos van a comentar acerca de lo que están preparando para este próximo 26 y 27 de septiembre por parte de la Academia Honorato Aro. Antes de presentarles a cada uno de ellos, permítanme también darles nuestras recomendaciones en esta tarde de buffet. Con 20 puedes tener combos que duran 30 días con gigas. WhatsApp y recibe Spotify sin consumir tus gigas, todo desde 5 dólares. Pásate a 20 ya, 20 todo lo que no podías. Servicio prestado por OTCR, S&A, 5 y cobertura en www.20.es. Y ahora Cinemark abrió sus puertas y quiero comentarles que nuevas experiencias te esperan. Visita nuestra renovada página web y hazlo todo de manera fácil y segura. Aprovecha nuestros precios de reapertura desde 4 dólares todos los días. La función empieza ahora. Cinemark, lo mejor que le pudo pasar al cine. Bienvenidos. Estamos acá ya junto a Andrés Aparicio, está también pues Sandy Jaramillo y Elber Escobar, quienes van a formar parte, quienes son coach, van a formar parte de este campamento de habilidades físicas y técnicas dirigidas al baloncesto. Por eso les comentaba que me sentía como en cancha y ahora pues le damos con bien la bienvenida a Andrés. Muchísimas gracias. Quien es también pues gerente deportivo de la Academia Honorato Aro y que nos comente un poco acerca de lo que se han estado preparando también pese a pandemia, que ya están activos y exclusivamente para este campamento. Andrés, bienvenido. Bueno, gracias Priscila por la invitación. Una vez más, bueno, ya me siento como en casa. Gracias por abrirnos las puertas y poder promocionarle a la comunidad guayaquileña y al país entero este campamento que ya es nuestra tercera edición en el sentido de que hemos hecho ya dos simulacros. Uno lo hicimos para nuestros alumnos y otro lo hicimos a beneficio de las escuelas formativas a los chicos de escasos recursos que de pronto no puedan costear este tipo de eventos. Ahora para el 26 de septiembre y 27 vamos a tener ya un campamento abierto al público de todo el país ante algo antes nunca ha visto, nunca se ha hecho un campamento de esta manera. Vamos a tener invitados, vamos a tener streaming a través de Facebook Live. Bueno, queremos hacer realmente un show y que la gente entienda que muy aparte de todo el conocimiento que se va a vivir, que es un conocimiento de alto nivel, unas prácticas de alto nivel gracias a los profesionales que han aceptado estar con nosotros, van a vivir una fiesta. Nunca antes viven. Dentro de las actividades que vamos a poder observar en este campamento tenemos también a Elber Escobar, especialista en fundamentos técnicos ofensivos y defensivos del básquetbol. Me gustaría también, Elber, que nos puedas comentar acerca de las funciones específicas que tú vas a realizar en estos días. Bueno, primeramente gracias a Dios. A usted Priscila, gracias por la oportunidad que me da de compartir todas las actividades que vamos a hacer y vamos a realizar durante el campamento. Primeramente vamos a evaluar a todos los campistas, esa es la entrada, lo vamos a hacer. Luego vamos a hacer el trabajo de pies, que es muy importante en el baloncesto. Luego en esta parte de haber trabajado todo lo que era los movimientos de los pies, vamos a trabajar todos los tipos de desplazamiento, sin balón, con balón, y luego vamos a trabajar la construcción de la técnica. Es muy importante que nosotros se sepa que el especialista en fundamentos técnicos trabaje para las habilidades, trabaje para todas las etapas siguientes. El objetivo del módulo o la cancha de Elber Escobar es más de consolidación de los fundamentos técnicos para que logren pasar óptimo a la siguiente parte, que puede ser el trabajo de habilidades que va a trabajar con André Aparicio. ¿No necesitan tener experiencia, una vasta experiencia los niños y las personas que se inscriban? ¿O cuáles son los requisitos básicos para poder ser parte del mismo? Por eso tenemos por etapas. La etapa de los fundamentos técnicos ofensivos, la etapa de las habilidades, cuando pasan en la etapa de Elber Escobar, es netamente fundamentos. Luego pasan a la etapa de André Aparicio, que es un poquito más avanzado. Ya otro tipo de técnica. Y bueno, luego regresamos con Andrés para que nos termine de pulir estos detalles. Avanzamos con Sandy Garamillo, quien es embajador gráfico y también de este campamento. Y nos encantaría también conocer un poco acerca de la función que vas a aplicar directamente, Sandy. Bienvenido. Gracias por la oportunidad, Priscila. Qué gusto volver a verte. Después de tanto tiempo que fuiste alumna en el colegio, ahora volverte a ver en otra etapa. Compartir esta pantalla con Andrés y con Elber, grandes amigos del baloncesto. Lo que yo voy a realizar específicamente son ejercicios o implementos normalmente utilizados para terapia de rehabilitación de diferentes disciplinas deportivas. Las voy a implementar o las voy a incluir en el baloncesto. Por ejemplo, si te doy una... Voy a utilizar el bosú, que el bosú normalmente se lo utiliza para rehabilitación de rodillas, de tobillos. Yo lo he incluido o lo he implementado con el baloncesto. Porque no es lo mismo asistir a un gimnasio que implementar ejercicios de fisioterapia en el baloncesto. Eso es lo que yo hago, lo que yo me he especializado. Lo hice hace mucho tiempo por mi lesión que yo tuve de rodilla. Empecé a investigar, empecé a ahondar en ese asunto. Y ahora es lo que yo hago. Gracias a la oportunidad que me da Gravity a través del señor Ernesto Farra, yo dar a conocer y a su vez que la gente sepa qué es lo que puedo utilizar los implementos de otra forma, no solamente asistiendo a un gimnasio. Y con los avances que ahora actualmente contamos, me imagino Sandy, también se puede demostrar que dentro de esta disciplina deportiva, que es el básquetbol en el cual nos estamos ahora enfocando, pueden quizás superarse lesiones, pueden también los niños conocerlos, padres de familia, quizás en mis tiempos todavía no había tanto avance. Por suerte no me lesioné, pero bueno, ahí está, ahí está que puedes decir que en algún momento creo que jugué bien. Sí, 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 fue, te jugué una pieza dentro del equipo. Sí, la idea es que a través de estos implementos evitar lesiones, evitar lesiones y fortalecer los músculos, que normalmente hay músculos que no se trabajan yendo a un gimnasio. Cuando tú vas a hacer una sesión de fisioterapia, trabajas otros músculos que normalmente tú vas a un gimnasio, como te dije, no lo practicas, no lo utilizas, no los empleas. Entonces te dices, profe, hoy este músculo me duele, pero un gimnasio no me duele. Entonces nosotros, o en este caso yo, lo que estoy haciendo es evitar que la persona se lesione y a su vez tratar de que el ejercicio que él haga sea mucho más llamativo para él. ¿Cuáles son los músculos que podrían lesionarse con facilidad dentro de esta actividad, por ejemplo? Por ejemplo, los que más se lesionan en el baloncesto es el tobillo, que es el común, si la memoria no me falla, creo que tú lesionaste una vez el tobillo entregando en el colegio. Bueno, la rodilla, la rodilla es lo que también se lesionó últimamente y lo que ahora comúnmente se produce en una pequeña, un pequeño estirón o un pequeño, la rotura fibrilar en la parte posterior de la pierna que nosotros conocemos como desgarre. No es lo mismo entrar a una cancha sin calentar cuando tú puedes utilizar una liga, por ejemplo, una liga, calentar y calentar de una manera diferente, donde activas el músculo y cuando llevas el juego el músculo está completamente activo. Y es impresionante cómo los pequeños detalles pueden favorecer, obtener buenos resultados en la cancha. Bueno, vemos que aquí hay un complemento, hay un equipo de especialistas, entrenadores, realmente que tienen mucha experiencia, que van a dar de lo mejor para este 26 y 27. Andrés, cuéntanos, ¿cómo deben inscribirse? ¿Qué es lo que tienen que hacer las personas? ¿Cuánto tiempo, cuántas horas es este campamento para que estén atentos y las personas interesadas? Gracias, Priscila. Antes de eso, Priscila, yo también quisiera hacer una mención para la máster Cindy Espinosa de Skill for Kids, a Yulissa Espinosa también, que no nos pudieron acompañar, pero ellos son parte del equipo de trabajo. Ellas también se dedican a la parte funcional, pero dirigida a los niños. Parte de lo que también hace Sandy, que lo hace dirigido ya a los más grandecitos, niños de 13 años en adelante. Recuerda que nosotros tenemos divididas las edades por categorías, sub-10, sub-12, sub-15, sub-18. Y la gente debe entender que no hemos dejado al azar ningún detalle. Es un campamento integral, totalmente integral, donde manejamos todos los aspectos, tanto físicos, por eso el campamento es físico y técnico. Era importante mencionar eso, Priscila. Ahora, respecto a tu pregunta, Priscila, el campamento es un campamento sumamente económico. Bueno, el valor se los voy a decir por interno, pero realmente es sumamente económico. Incluye una camiseta. Los cupos son limitados por temas de bioseguridad. Manejamos máximo 18 cupos de alumnos por edad. Por categoría, ¿verdad? Por categoría. No es el campamento que normalmente podemos hacer, que podemos meter 100 alumnos, 150 alumnos. Pero por temas de bioseguridad, hemos tenido que reducir el número de participantes. Y a pesar de todo eso, quiero agradecer públicamente a Elber, a Sandy, a Gravity, a Skin4Kid, a Fundación Honorato Aro, que está haciendo un esfuerzo enorme. Porque por los costos que estamos manejando, realmente esto es un regalo para la sociedad. La manera en que usted se escribe, hay dos números de teléfono. Puede escribirle al coach Elber Escobar, o me puede escribir a mí, directamente al WhatsApp. Y a través de transferencia o depósito bancario, se hace lo que es la separación del cupo. Y una vez que sea el evento, el 26, tendrán que ir con su ticket del pago, para verificar y se le entregará la camiseta. Porque el campamento incluye una camiseta. ¿El campamento son los dos días exclusivamente? ¿O es de manera independiente? Son los dos, 26 y 27. El pago para la inscripción que van a realizar cada uno, los padres de familia o las personas, es válido para los dos días. Así es. ¿Cuáles son los horarios? Sí, por el pago que usted va a hacer, usted va a recibir el campamento de los dos días. El horario es de 9 de la mañana a 11 y 30 del día. El día sábado 26 y domingo 27. El día domingo vamos a tener concursos, vamos a tener, bueno, tienen que ir, no se lo pueden perder. Me podrías indicar, por favor, o lo dejo, bueno, igual elevado también a través de las redes, algún contacto directo, para que igual conozcan o las personas interesadas. Igual vamos a juntar ciertos detalles también online para que ustedes puedan inscribirse. Las personas que nos están escuchando directamente a dónde se pueden direccionar, a qué página web, qué user, en redes, por favor, ¿nos puedes ayudar en eso? Ok. Bueno, yo voy a dar mi número de teléfono y ahí le voy a dar el paso a Elber para que él también pueda dar su número de teléfono. Prisci, directamente nos pueden escribir al WhatsApp, preferible que nos escriban, porque igual a veces por temas de trabajo a veces uno no puede contestar, pero es preferible que nos manden un mensaje que están interesados y nosotros enseguida le vamos a devolver y darle toda la información. Y, bueno, Elber, por favor, ayúdame y tú también comparte tu número de teléfono porque somos los dos que estamos manejando esa parte de las redes. Coordinando. Perfecto, Elber, ¿nos ayudas, por favor? Sí, es importante recalcar que nosotros en este campamento vamos a tener tres campamentos en un solo campamento. Así es. Es muy importante saber que nosotros nosotros tenemos un campamento de fundamentos técnicos, un campamento de habilidades dentro de un solo campamento. Por eso nosotros estamos y estamos obsequiando también una camiseta por este campamento que lo vamos a hacer súper bien. Mi contacto es 095-888-08085. Listo, repetimos, 095-888-08085, ¿verdad? Este es el contacto de Elber Escobar, uno de los coaches que también está organizando. Es importante, no se lo vayan a perder. Permíteme, discúlpame que me robe un poquito de tu tiempo. Permítame decir que nos pueden también seguir en nuestro Instagram de Fundación Honorato Aro. Fundación, su guión bajo, honorato, su guión bajo, Aro. O también pueden ver la información en el Facebook de Fundación Honorato Aro. Incluso vamos a tener transmisión en vivo, Pris, y eso nunca se ha hecho en el país. Una transmisión en vivo de un campamento. Una transmisión de alto nivel vamos a tener, bueno, una locura. Bueno, vamos a estar entonces pendientes para poder también ser parte de ese gran evento y de antemano los felicito. Los felicito a cada uno de ustedes por su paciencia, por el tiempo determinado, por el amor y la pasión a este deporte, a esta disciplina, y bueno, por brindar todos sus conocimientos a gente que valora muchísimo el esfuerzo que ustedes hacen. Muchas gracias, Priscila. Muchas gracias, Priscila, por la invitación. Ok, chicos, muchísimas gracias. Avanzamos con más de nuestra programación. Recuerda que estás acá en tu, ven tu revista familiar. Ay, pero antes, me estaba pasando por esto una recomendación muy importante, por cierto, para toda esa gente que quiere mantenerse seca y protegida. Y esto es ahora que nuestro tiempo es esencial. Ahora que el mercado del nuevo desodorante Rexón es ayer con tapa, protección para 7 días a la semana. Úselo para estar fresco y seco todos los días. Y con la tapita, recuerda, no se riega ni se desperdicia. Nuevo Rexón es ayer con tapa a tan solo 25 centavos. Con esta recomendación nos despedimos y queremos avanzar con más de nuestra programación aquí en la 92.org.